La verdad que muy contento por la concurrencia de las empresas locales de San Carlos Sud, la verdad que muy contento porque hemos podido dialogar, hemos podido charlar y también adentrarnos en la problemática que muchas veces tienen las empresas de nuestra localidad y también cómo les está yendo en estos momentos donde la economía por ahí no es la más favorable para ellos y bueno, de esa manera tomar contacto, trabajar, escucharlos y la verdad que un balance más que positivo, más que satisfactorio porque de aquí lo que queremos hacer es desarrollar una propuesta para trasladar a las autoridades provinciales donde se nos escuche, de alguna manera trabajar coordinadamente a nivel provincial y de esa manera seguir gestionando, seguir trabajando para las empresas de nuestra localidad que hoy lo vimos reflejado, casi 25 empresas de la localidad se hicieron presentes y bueno, eso a nosotros nos motiva porque sentimos el acompañamiento del sector productivo, hacemos el mismo esfuerzo que ellos a la hora de gestionar, de trabajar para la localidad y bueno, creo que hay algo compartido y hay algo más que positivo en todo esto. Mariano Capri, usted como contador de la comuna, también una de las voces escuchadas y una de las coincidencias comunes de todos los emprendedores es, necesitamos previsibilidad. Sí, básicamente para cualquier empresario hoy en día lo que necesita es poder planificar y bueno, esa planificación lo que necesita, como se habló en la charla, es de reglas claras y concretas donde uno pueda armar una inversión, un proyecto de trabajo donde se mantengan tanto las reglas de política económica, política monetaria y política fiscal. Básicamente es eso y bueno, todos los empresarios y la gente que estuvo acá coincidió en que sí o sí necesitaba tener esa previsibilidad como para poder desarrollar y apostar a futuro. La última Santiago, ¿asoma una cámara de emprendedores, de empresarios, de la vida productiva propia de San Carlos Sur o es una iniciativa que todavía está intentando madurar? Bien, lo vimos en la charla, el interés de las empresas más importantes de la localidad donde nos pidieron seguir juntándonos, seguir sosteniendo este tipo de encuentros porque se vieron nutridos, se vieron enriquecidos por el aporte de las distintas empresas de la localidad. Tenemos desde la producción de alfajores, tallarines, metal mecánica, producción láctea y la verdad que hemos pasado por un montón de rubros y donde ellos vieron con muy buenos ojos la posibilidad de seguir juntándonos en San Carlos Sur y esta necesidad de armar un encuentro y que se transforme quizás en algo que en un futuro pueda desarrollarse como alguna cámara de empresas. Bueno, la verdad que eso nos sigue motivando y pensando ya a lo que viene para el año que viene seguir pensando este tipo de propuestas porque son fundamentales y que lo pida el sector empresarial. A nosotros ese tipo de propuestas, ese tipo de ideas nos motiva y nos exige seguir desarrollando nuevas posibilidades. ¡Gracias!